No, 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 oh si se cayó, no ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Reaccionando a Observaciones Diarias En esta ocasión no van a ser observaciones diarias como tal, bueno sí pero son muy enfocadas a ya situaciones que estuvieron muy cañonas y sí son de otra vez de hermanos latinoamericanos pero que no hablan español, hablan portugués, son brasileños obviamente son famosos, ya se han ganado la fama nuestros hermanos brasileños de que manejan como locos y ok, sí debe de haber alguien que maneje bien, que maneje pues un poco más tranquilo pero ya tienen esta fama, ya hay algunas compilaciones incluso en línea donde puedes así nada más buscar así como compilación de locos brasileños y lo vas a encontrar entonces vamos a revisar algunos de esos videos y pues digo ahorita les paso el dato también de quién es esas compilaciones porque por si quieren checar más de sus videos vamos a arrancar con el primero y de hecho es bastante curioso porque es una compilación de una XJ6, en Brasil se venden algunas motocicletas que por ejemplo en México no y son muy fan algunas personas de traerlas super loco pero vamos a empezar con este que es accidentes tombos de motos que como no sé brasileño no sé qué significa y como digo esta es la compilación de XJ6 ahí viene familia, 600 cilindradas, el dueño del video vamos a ver directo a la observación, por ejemplo aquí este otro cuate acelerando imagínense esto como si estuviera, si estuviéramos acá echando coto en tu sala, en mi sala con cuates y ver cómo se... ¡Oh! ¡No! ¡Se le salió la... ¡Qué pido! Por eso hay que aprender a manejar antes de agarrar la motocicleta ¡What the heck! Oye qué mala onda estuvo ese fue culpa totalmente de la enfrente creo y este... ¡Ay! Pensé que se le cerraba pensé que se le cerraba pero creo que no pasó nada motos súper gritonas, esta XJ6 por eso la verdad es que son tan exitosas ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Uy! ¡Los Modes! ¡Uy! ¡Me espantó! ¡No manches! ¡Uy! ¡Los Modes! No me la esperaba bueno es que, o sea, si manejan como loco ¿no? porque llegó de la nada como por la derecha ¡Uy! ¡No manches! A ver, ojalá que no le haya pasado nada vamos a adelantarle un poquitín a ver esta que va en carretera esto me recuerda un poco ese video famoso del accidente aquí en México de la pera del cuate que se vuela la carretera hace una carretera similar dice que muy pro este ¿no? así como acostando la moto muy, muy bacán dirían los colombianos ok, ok ¡Uy! ¡Uy! ¡No manches! es que en la carretera está cañón porque pues hay que mantener distancia y luego cuando vamos en la moto se nos olvida eso y no manches ojalá que no le haya pasado nada espero también he notado que los brasileños tienden a usar casi nada de equipo pero particularmente estos dos sí tenían sí tenían equipo ¿no? miren Brasil parece parece como Colombia ¿no? hay muchas motos también dicen que en la India hay muchas motos entonces tal vez después revisemos de la India o esto parece como una como una rodada como las que hemos organizado no 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 ay ¿se cayó? quién sabe por qué se cayó ese dude no 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 manches la libró y se enojó la libró a penitas Epoyimani Neymar y Ronaldinho quién sabe qué le dice no manches estuvo muy fuerte pero mira les digo no trae guantes mira al final mira pueden darse la pendeja se va a caer al final los guantes pueden no hacer diferencia en un accidente así cañón pero en un accidente que no sea como tan fuerte o que sea deslizar así mucho como ahorita uy le está pasando este de tener guantes pues te salva todas las manos incluso los dedos por ejemplo a veces se te pueden ir los dedos se te pueden romper muy fácilmente sobre todo si tienes guantes deportivos te salva de esas cosas y bueno este que tenemos por acá no es puros exclusivos de XJ6 son más variedad de motos entonces pues vamos a ver qué qué pasó aquí eh no what hola pero mira otra vez no traen equipo o sea es que no manches o sea si van a ir rápido neta si pónganse bota no ma hola ay muchacho ay muchacho por ir jugándole al verde este video este video se ve viejito no ya se le fue se le pues güey no manches vas a hacer o sea es que también dios mío vas acelerando no volteas a ver la curva y vas acelerando al entrar a la curva tenía que irla planeando desde antes obviamente también se ve como un video medio medio viejito y se salió adiós lluvia no lluvia no mira esta es una ninja 250 como la que tuve yo sé sus capacidades y sé que no tenía buena no ma what the heck güey no manches bueno es que también si te pasa eso o sea que haces que haces al respecto no hay manera de de evitarlo mira otra de estas motocicletas gritón no creo que ese no sé si fue culpa del camión a ver voy a repetirlo incluso permítemelo repito porque mira el camión va pegado al carril de la izquierda no es que ese exiso de velocidad estos morros les encanta ir rápido dándole 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 no 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 oh si se cayó no que paso que paso ahí o sea fue como este que llaman el wobbling no no manche y de repente perdió la no ma que rudo a eso si no no esperaría que no le pase a nadie nunca no manches que estuvo feo ese quien sabe que dice güey ándale por andar gritando mira aquí lo que se alcanza a ver en la pantalla es el steering damper que en teoría es para evitar lo que le pasó al anterior que perdió como el control adiós moto la inclino de más no manches que rudo estuvo eso mira otra vez una rodada es la épica rodada la basílica no uy qué pedo se cayó solo siendo el caballito por qué no por qué no le digo que honda y yamaha son como sus altas sus motos de alta cilindrada favoritas pero cuento que cuando cae la pierde qué te dije ok qué onda con la intro un poco un poco pues quién sabe aquí también dice canal un poco de cada supongo que es un poco de cada no lo sé no lo sé pero adiós amigo no manches no sé si nos ve alguien de España pero me recordó los accidentes que tienen con los guardarrailes creo que los llaman que son como las protecciones que tienen que aquí no había pero que tienen a las a las orillas de las carreteras y que acaban como desmembrándote ay dios mío este muchachón está está sufriendo aquí pero bueno me recordó esos accidentes espero que no no haya pasado nada fuerte aquí mira no aguantes vamos para la izquierda no es un gopro así a ver aquí va otro tipo el de la pera el famoso what the what the no oh oh justo hace bueno hace unos meses me tocó ver un accidente similar bueno un accidentado que oh le pasó algo similar un poco más feo tal vez pero hay este quien sabe que le pasó el otro fue por curva fue por por meterse en una curva cuando iba demasiado rápido también a ver que más hay puro refrito a la madre a ver hang on hang on o sea por ejemplo este accidente este accidente es justo lo que les digo si hubiera traído equipo quiero ahí en el en el brazo se le ve como se le raspó aquí y fue si ves no arrastró mucho o sea se cayó hasta se puede haber fracturado fácilmente pero se le ve como se le fue la piel así la abrasión se le ve aquí si hubiera tenido una chamarrita no hubiera tenido que ser una super chamarra estamos aquí con todo el kit racing no se ve nada este video parece una mancha pero como se colgan en la moto así super exagerados se va a salir adiós no 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 bueno hay pasto espero que el pasto le haya le haya amortiguado un poco el golpe a ver un cruce de what no oh qué dolor creo que wow espero que no les haya pasado nada no sé qué pasó ahí o sea la verdad este video creo que tiene el tema de que son medio inexplicables algunos de los accidentes porque no no se alcanza a ver alguna otra otra toma ¿no? de qué le pasó por ejemplo a estos chavos pues que se ve que de repente ya perdió el manillar y ya está volteado hacia un lado pero quién sabe qué les pasó siento un poco de feo por eso es porque iban en pareja ojalá que la echaba ojalá que el chavo estén bien y pues bueno amigos básicamente así es como manejan los brasileños yo sé que no todo el tiempo y no todo el tiempo se están accidentando obviamente pero pues como que hay cierta tendencia ¿no? y bueno amigos espero que les haya gustado si quieren que revise algún canal en particular o tú tienes algún clip que pueda ser interesante para que lo metamos en un video o para que lo analicemos no dudes en mandarlo y pues recuerden activar clic en esas notificaciones en el botón de suscribirse también suscríbete por favor para que veas más contenido chido nos vemos en la próxima y bye bye hola hola ¿eres un sustento? ¿no? pues ¡descríbete! ¡gaddamit! chico chico Gracias por ver el video.